hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar a King Kong entonces para eso vamos a hacer un circulito en la parte de arriba para la cabeza más o menos algo así luego vamos a hacer un óvalo grande para el cuerpo por acá digamos más o menos de este tamaño algo así y luego vamos a hacer un círculo grandecito por acá para uno de los brazos por acá vamos a hacer un óvalo para un brazo por este lado vamos a hacer el otro más o menos de este mismo tamaño hacemos un óvalo así y aquí vamos a hacer las manos entonces por acá hacemos un círculo para una mano y por acá vamos a hacer un círculo para la otra mano ahora vamos a hacer los pies para los pies también más o menos aquí en el centro vamos a hacer un óvalo y luego otro por acá para irle dando forma a los pies luego hacemos otra curvita por debajo acá también de esta manera y luego vamos a hacer los pies entonces para los pies vamos a hacer como una forma así como dos líneas que se abren y luego se juntan y por acá hacemos el dedo gordo este pie que está como de lado vamos a hacer una forma triangular más o menos algo así y por acá haríamos el dedo gordo entonces vamos vamos a hacer aquí una pequeña curvita en la parte de arriba de la cabeza que sería ya digamos el tamaño de la cabeza en la parte de arriba y ahora sí que ya hemos hecho todos estos círculos vamos a empezar a darle forma a nuestro dibujo para eso voy a tomar primero un marcador delgado para poder empezar a hacer el rostro de King Kong aunque primero más bien lo voy a le voy a dar formita rápidamente aquí voy a hacer una especie de 8 entonces hago como un 8 aquí voy a ubicar los ojos y aquí voy a ubicar la boca acá muy grande entonces ya que tengo esa forma definida voy a tomar un marcador y rápidamente voy a hacer los detalles entonces aquí justo en medio entre la nariz y los ojos entre la parte de los ojos y la boca voy a hacer la nariz entonces voy a hacer como una gotica negra de esta manera y otra por este lado algo así por arriba voy a hacer una curva acá y por este lado igual una curvita así ahora en la parte de arriba voy a hacer los ojos entonces para los ojos voy a hacer una línea que baja por acá igual una línea que baja y voy a hacerle entonces la curvita de los ojos por acá y por acá ahí tendríamos los ojos de King Kong vamos a hacer la pupila hacemos dos puntos negros entonces ya tenemos los ojos y vamos a hacerle una curva que viene desde acá y bordeamos la formita del 8 alargado que habíamos dicho ya tenemos entonces ahí la forma de los ojos la línea la largo un poco ya tengo los ojos y ahora voy a hacer la boca entonces para la boca voy a hacer una curva que viene desde acá baja grande más o menos hasta acá aquí arribita le voy a hacer dos colmillos y abajo voy a hacer lo mismo uno por acá y otro por acá entonces ya tengo los colmillos de King Kong voy a bajar una curvita por acá desde la nariz que baja hasta la curva de la boca y ahí ya parece que entonces tenemos la boca abierta vamos a hacer la lengua entonces hacemos una curva y luego una curvita más larga y ahora sí entonces ya hemos terminado de dibujar el rostro de King Kong digamos la forma básica los detalles solo me faltaría una curvita que llegue hasta acá entonces ya tengo el rostro la forma básica ahora sí puedo tomar un marcador un poco más grueso para hacer el resto de detalles entonces sobre los ojos voy a hacer una curva por este lado y luego aquí en la parte izquierda voy a hacer la orejita de esta manera que baja y se encuentra con la parte de la boca entonces ahí ya tendríamos el rostro de nuestro King Kong ahora vamos a hacer la parte de la frente que baja por acá más o menos hasta acá ahora vamos a terminar los detalles y luego vamos a unir el cuello con las manos entonces aquí en el centro King Kong tiene el pecho dividido entonces vamos a hacer acá un músculo muy grande hacemos una línea luego una curva se abre más o menos así aquí a este lado vamos a hacer de una vez este puño entonces para hacer este puño primero vamos a hacer una línea para un dedo que se ve que está friccionado otra otra y acá otra más aquí hago esta línea curveada y abajito entonces hago una curva para que parezca que sea el dedo gordo entonces ya vemos que esto tiene forma de puño aquí entonces voy a continuar con el músculo del pecho que les habíamos dicho por acá baja por acá y juntamos con el puño de esta manera vamos a hacer la parte del hombro tendría por acá entonces vamos a hacer una línea como con unos pelitos así y ahora vamos a hacer el antebrazo que es este circulito que habíamos hecho entonces vamos a bajar esta curva aquí abajo vamos a hacer unos pelitos y por acá entonces ya tenemos este brazo de King Kong vamos a bajar la parte del estómago vamos a bajar la parte del estómago vamos a bajar una línea curva y luego vamos a hacer otra curva que bordea esos por acá más o menos algo así y vamos a dibujar un par de líneas porque tiene el abdomen muy marcado entonces desde acá seguimos bajando el cuerpo vamos a hacer así como peludito hasta llegar aquí a la pierna y ahora vamos a hacer el otro brazo entonces el otro brazo se parece a este entonces vamos a hacerlo igual vamos a hacer primero una linecita de esta manera luego otra más otra más y otra y la de arriba entonces un poquito curva como para que se vean los modillos y hacemos lo mismo el circulito por acá para que parezca que es el dedo gordo entonces ahora sí podemos unir el cuello a la mano porque ya la tenemos hecha y ahora entonces acá para hacer el otro brazo lo vamos a hacer parecido a este entonces bajamos la curva vamos a hacer unos pelitos por acá igual vamos a ir bajando la curva conforme los pelitos y listo ya tenemos entonces ambos codos vamos a bajar igual la parte del cuerpo por acá un poquito peludito y aquí vamos a hacer las piernas entonces para las piernas vamos a bajar esta línea por acá igual luego hacemos una curva como para la parte de las mantorrillas por acá igual hacemos la curva y por acá entonces hacemos otro círculo que se vean esas piernas como bastante musculosas por acá igual y acá lo mismo entonces para los pies dijimos que este era el dedo gordito entonces aquí lo vamos a abrir y hacia acá vamos a hacer los otros dedos entonces vamos a sacar un dedo dos dedos tres y el último por aquí arriba y vamos a hacerle unas linecitas acá para dividir digamos la parte del pelo que llega a los pies entonces ahora este piecito de acá vamos a hacer la curva y ahora los otros dedos entonces estos dedos no se alcanzan a ver todos porque tiene el pie como más de perfil entonces vamos a hacer dos y uno más y tres no se alcanza a ver el otro y abajo hacemos lo mismo unas linecitas para que se vea la división de los pelos del pie y ahora que ya hemos terminado de hacer nuestro dibujo vamos a tomar el borrador y borrar todas estas límites que hicimos al principio con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo y ya tenemos un día y ya está 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 fin y ya está ¡Gracias!